El Diablo Más y más me enamoraba Andaba la noche mía con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues hombre así que te pasa Ya deja la borranciera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí bailando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi Tocaba el abandonado Brotaba millas con mares Por ese amor desgraciado Aquel Diablo embotellado Ya por mis venas corría Música Y yo muy apasionado Música Pensando en ella bebía Música Y como estrella que era Me la robó el nuevo día Música 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 Música